Y de suave amanecer te encuentro a mi lado Como un sol que brilla, tu amor me ha iluminado Cada día, cada hora, quiero estar contigo En este momento, quiero decirte lo que siento Que hay de nuevo amor Quiero darle a nuestro amor Un nuevo amor Juntas podemos volar Nunca más solos estar Que hay de nuevo amor Nuestro destino es radiante como el sol Este es el comienzo de un amor eterno Oh, oh Mami, tu amor me tiene encendido Oh, oh Eres la luz de mi vida, mi destino Como una llama ardiente No puedo resistir Esta pasión que siento por ti no tiene fin Cada beso tuyo es como un fuego ardiente Que consumo entero me eleva a las estrellas presentes Tu mirada es como el sol en un día claro Brillando con fuerza, sin comparación Un relación Yo, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahorita que pueda apagar La llama de este amor que siento al brillar Tu presencia me ilumina, me hace vibrar Eres mi luz, mi todo, mi lugar estar Vamos a bailar juntos al ritmo de esta canción Nuestro amor ardiendo en una intensa pasión Eres mi fuego, mi luz, mi energía Gracias por iluminar mi vida cada día